...a causa de su fracaso o de su mala suerte, porque su negocio anda de para atrás, porque está saliendo mal, porque se encuentra triste, abatido, angustiado, en dificultad, lleno de dudas, porque el negocio, la casa que usted tenía en prosperidad antes está en ruina, porque sus animales caseros, domésticos o de finca se mueren, porque se encuentra tan mal de salud, alguna persona de su familia, si de la noche a la mañana estaba bien y recayó, porque hay fuerzas negativas hermano, porque hay brujerías, porque hay fuerzas opacas, fuerzas malignas directamente, que nosotros tenemos que combatir por medio de oraciones y rituales de alto poder, recuerden que la mala suerte se combate y la buena suerte se construye, y como construye usted la buena suerte, con buenas intenciones, con buenos deseos, nunca hermanos, usted las combate buscando una ayuda profesional, una ayuda idónea, una ayuda espiritual, de los hermanos secreto de amor, los hermanos que si curamos y sanamos las dolencias, los problemas, las angustias y las dificultades de la humanidad en necesidad. En esta tierra preciosa y en esta tierra divina donde nosotros nos encontramos, nosotros le damos la solución.